Radio Natividad 101.7 FM presenta el Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque. Hoy la Iglesia recuerda a los siete fundadores de la Orden de los Siervos de María, entre los cuales está San Alesio Falconieri. Siglo XIII en Florencia, siete mercaderes, miembros de una compañía laica de fieles devotos de la Bienaventurada Virgen. La compañía de los siervos de Santa María deciden retirarse en penitencia a contemplación en el servicio a María, una elección ciertamente influenciada por dos grandes órdenes mendicantes de la época, franciscanos y domínicos, así como por la experiencia de los monjes camandulenses, valumbrosanos y cluniacenses, ya presentes en esas tierras, y por los grupos de penitencia como los de San Agustín, el Monte Carmelo, los hermanos y hermanas laicas de la penitencia. Eran Bonfiglio, líder del grupo Laico y prior de la Futura Comunidad, futuro prior en 1256-1257, Maneto artífice de las primeras fundaciones en Francia, Amadiot, alma del grupo, Sostenos y Ugulsiones, amigos entre sí y finalmente Alesio. Mientras Florencia se estremece cada vez más por las guerras, el 8 de septiembre de 1233, cuando los siete comienzan a hacer vida común en Villa Camarciat, en las afueras de la ciudad, la copo de Apollivonsit, capellán de Laudesit y director espiritual, les impone a cada uno el vestido de los hermanos de la penitencia, una capa y una túnica de lana rústica de color gris. La jornada de la pequeña comunidad se lleva a cabo entre la oración y el trabajo, y la mendicidad en las calles de la ciudad. Su vida es retraída, austera, solitaria, pero muchas veces personas turbadas y angustiadas acuden a ellos, recibiendo siempre consuelo y consejo. Sobre todo, a la mayoría sorprende el hecho de que, como comerciantes ricos que eran, los siete se hubiesen reducido voluntariamente a la pobreza. Esto anima a difundirse su fama de santidad, y muchas personas comienzan a pedir, formar parte de esta familia. Precisamente las insistentes y numerosas solicitudes los llevan a comenzar una orden expresamente dedicada a la Virgen, de la cual se dicen servidores. A menudo, tras largas salidas para limosna, se detienen en Florencia en el oratorio de Santa María di Cafallo, cuyo hospicio continuó pronto en expandirse, comenzando a recibir a quienes les piden ser parte de la comunidad. Pronto tienen tantas vocaciones. Solo Alessio Falconier, el último superviviente, puede regocijarse. Muere el 17 de febrero de 1310, a casi 110 años de edad. En 1888, León III se canonizó junto a los siete padres. En Montescenario, un único sepulcro, recoge sus restos. Entre los servos de los últimos años, recordamos al padre David María Turoldo, un conocido predicador y poeta.